Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a intentar sacar con los primeros giros la nueva skin de AC80 de la suerte. Así que acompáñenme para que vean cual carta girar. Vamos a entrar al evento, miren, vamos a ver los premios que están en este evento. Tenemos la skin de AC80, obviamente estos son los premios mayores, tenemos también la AUG y esta mochila. Entonces vamos a ver amigos, vamos a ver si logramos sacar con 3 diamantes. Miren, aquí nos dice que está el primer giro. Bueno, vamos a mezclar los premios y escogemos una carta para girar. Y en una de estas va a estar el premio mayor. Bien amigos, vamos a escoger, a ver, los de abajo creo que voy a escoger. O estará acá arriba, no sé amigos, la verdad, donde esté el premio mayor. Pero vamos a arriesgar cogiendo esto. Sí, esto de aquí, vamos a seleccionarlo. Vamos a voltear esto, ok, para ver si ahí está el premio mayor. Imagínense amigos, que esté aquí el premio mayor. Obviamente que no, obviamente que no amigos.